El cantante Diego Verdaguer dio a conocer que uno de sus éxitos podría ser la entrada de la telenovela estelar de Televisa. No quiso revelar más detalles de lo que señala será una sorpresa para sus seguidores. El artista de los éxitos, ¿Quién de los dos será? Y voy a conquistarte. Adelanto que repetirá la fórmula con Joan Sebastián para un segundo disco, luego de que Mexicano hasta las Pampas se colocara en los primeros lugares en la lista de popularidad. Amanda Miguel anunció que su pareja se presentará solo en el Auditorio Nacional, en donde se podrá conocer más detalles sobre la canción que será la entrada principal del melodrama. Diego y Amanda Miguel se presentaron en el Teatro del Pueblo de la Expoferia Michoacán 2011, donde lograron un lleno total.